Ya muchos me han estado preguntando cómo jugar la versión china de Duel Links Así que hoy les voy a dar la explicación paso a paso de todo lo que se debe de hacer Familia, ya venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links chino Al fin les voy a dar la explicación y es que tardé mucho porque no entendía varias cositas Hasta que ya me explicaron gracias a Diego o Aizen por el Twitch Que me fue guiando paso a paso y todas las preguntas también me las resolvió De todas maneras si a ustedes les queda alguna otra preguntilla Les voy a dejar el enlace de un grupo de WhatsApp que tienen de la comunidad de ellos para jugar este juego Vale, empecemos con lo primero que es el descargar el juego en sí La página oficial ya se las había dejado antes pero se las vuelvo a dejar en la descripción Aquí está el enlace y ya una vez que les abre ya nada más le tienen que hacer clickear al botón naranja Y una vez que hacen eso les descarga el juego Si por X o por Y no lo logran ver después de que es descargado Nada más váyanse a su sección de descargas y ahí lo podrán encontrar En el caso es este que dice Yu-Gi-Oh! O.M. Y una vez que ya se instala vámonos a entrar al juego para poder hacernos la cuenta Que eso es lo más complicado y verificar la cuenta para poder jugar más de una hora Si no tienen una cuenta verificada nada más podrían jugar una sola hora Entonces para poder jugar todo lo que quieras necesitamos verificar esa cuenta Ahorita vamos a explicar todo Entonces primero que nada cuando empiezan el juego les va a aparecer algo así Le pueden poner su número de teléfono o iniciar sesión de otras maneras que es con correo Vamos a poner correo para poder también luego hacer la verificación Entonces el botón rojito que les aparece y luego van a picar el botón rojo Creo que ese otro mensaje no les va a aparecer porque según yo es porque ya estaba iniciada sesión una cuenta Entonces aquí es donde vamos a poner nuestro correo y contraseña una vez que ya la hayamos creado Pero como es la primera vez vamos a tener que crearlo y lo vamos a hacer justamente por aquí Crear una nueva cuenta Una vez que te carga ahora sí le ponemos el correo que ustedes deseen Literal yo le voy a poner soy seno y así nada más Y de contraseña igual le pueden poner lo que ustedes quieran Nada más que sin embargo necesitan tener una mayúscula, una minúscula por lo menos y también un símbolo Entonces voy a poner lo mismo soy seno pero con la primera mayúscula, un número y simbolito de exclamación No sé, lo que sea, ahí se les puede ocurrir Ya nada más ponen que aceptan las condiciones y le pican al botón azul Va a checar si está disponible todo eso y nos pasa a la siguiente apartado Que es para nuestro celular Aquí tienen que buscar su código de su país No sé si pueda poner México, déjame ver No, no podemos poner con letras comunes y corrientes Entonces vamos a tener que buscarlo igual y si aparezca en la M Digo, este es en mi caso Obviamente cada quien con su país busca su código de teléfono Y sí, aquí está en la M Entonces en teoría sí va a estar en las letras de cada quien Nada más que no pueden ponerlo tal cual Entonces ahora ponemos nuestro número de teléfono realmente ¿Por qué? Porque nos va a llegar el código de verificación Y listo, una vez que les lleguen introducen el código y le ponen el aceptar Registración aceptada y ya, te sale la palomita Vale, ahora sí nos regresamos entonces ya que ya la creamos y nos vuelve a pedir la cuenta La cuenta que acabamos de crear Entonces simplemente introducen los datos Soy seno, arroba, el 163 Y la contraseña que le hayan puesto Y ya, le ponen ahora sí el botón rojo grande Que es el de iniciar sesión Y a una vez que inician Ponemos que sí Ya les aparece esto Esto es más que nada para verificar Que si sea mayor de edad Y creo que aquí es donde se ponía lo de la ID china Pero esto lo vamos a hacer por otro medio Entonces cancelamos Y ya aquí me aparece que ya está mi cuenta Y si le pico por acá Me aparece también que ya está la cuenta abierta Entonces nada más queda hacer la verificación Aquí de nuevo, si fuéramos chinos Podríamos identificarnos por aquí De hecho también nos aparece la opción De si tenemos otro país en este apartado Desgraciadamente cuando le pones México o cualquier otro país Simplemente te bloquean estos dos apartados Y cuando ya le picas a esta sección Ya te dice que tienes que descargar una aplicación Por lo tanto eso es lo que vamos a hacer Desgraciadamente en mi emulador Que estoy usando No me deja descargar esa aplicación Por lo tanto voy a estar usando El video de un compañero de la comunidad Que lo hizo en su celular En teoría en los celulares Si se puede instalar completamente normal Dicha aplicación Ya que ya instalaron la aplicación Va a ser esta que ven por aquí Por cierto les voy a dejar este enlace del video En la descripción por si voy muy rápido Puedan checarlo más a detalle Una vez que entran les va a aparecer El aceptar los términos y condiciones Le pican al botón azul de la derecha Y luego ya que entran a la aplicación Ahora si Se van a ir al botón que está abajo Hasta la derecha Que parece un ninja Ese básicamente es el de perfil Luego le dan al cofre que aparece por aquí Y ahora si se van al apartado de verificar perfil Que es el botón morado Le pican y le ponen que ok Con el botón azul Y ahora se aparece para que pongan su teléfono Pero vamos a hacerlo con el correo Entonces van a picarle al primer botoncito Que está abajo del rojo Y luego le ponen el correo Y la contraseña La que crearon en los pasos anteriores Y listo con eso ya iniciamos sesión Aquí nada más es para ponerle tu nombre Y todo eso Puedes dejarlo tal cual En caso de que te diga que no Al ponerle en el botón rojo Le pones actualizar O le pones otro nombre Da igual Y ya una vez que te lo agarra Te va a aparecer este mensaje Son las opciones para lo de los chinos Y la última opción es la de cualquier país Entonces le picas a la última opción Y ahora si Aquí te mencionan Que te van a enviar un mensaje Un código de verificación A el número que le hayas puesto Para que se genere el código Nada más piquenle al botón azul Que les va a aparecer justamente abajo después Justo debajo de donde está Lo de introducir el código Y ya ahí introducen el cacha Simplemente es poner el mismo orden En este caso son tres letras chinas Le picas esas tres letras en el mismo orden Primero a una Luego a la otra Y por último a la tercera Y listo Ya luego metes el código Que te llegue a tu celular Y nos pasamos a la siguiente hoja Recuerda aquí Es para que los chinos Puedan meter su identificación Pero como no somos chinos Nos vamos hasta abajo Y vamos a encontrar otro botón Una vez que les picamos Ahora si nos aparecen otras tres opciones Para introducir las imágenes Las tres fotos que van a estar introduciendo Son la primera De la parte de enfrente De su identificación oficial De su país La segunda es de la parte trasera Y la tercera foto Es igual de la parte delantera Pero ya que se vea también su cuerpo Simplemente para que vean Que es una persona real Si tienen un poco de dudas Simplemente vean las imágenes Que están en la anterior página Generalmente es la imagen De identificación Donde sale tu imagen La imagen de identificación Donde sale el número Casi siempre Y tu imagen Agarrando la identificación oficial Para que sepan que si concuerda Tu cara Con la identificación oficial Simplemente Ya que han subido Las tres imágenes Ahora si Le pican al botón rojo Que está hasta abajo Y ahora la siguiente hoja Aquí es donde nos van a pedir Todas nuestros datos En el primer apartado Le hacemos clic Y nos aparece un scroll Nos vamos hasta abajo Esto simplemente es para que Cualquier país Le pueda introducir sus datos No nada más los de China Y ya luego Ahora si El segundo Le van a introducir su nombre El tercero Es el número De identificación oficial Generalmente lo encuentran En la parte trasera De su identificación Pero depende de cada país Y por último La última opción Es si su identificación Es permanente O si tiene fecha de caducidad Si es permanente Entre las opciones Pongan la primera opción Pero si no es permanente Pongan la segunda opción En el momento que le pican A la segunda opción Es cuando le sale ¿Cómo se llama? Los días Las fechas Meses Y años Ahí si dependerá De cada identificación Vale Una vez que cumplen eso Ya nada más le pican Al botón rojo Y luego Les va a pedir Una foto De su cara Igual Para identificar Que si concuerde Con la identificación Que le acaban de subir Y listo Una vez que hacen eso Ya nada más les aparece De que tienen que esperarse El tiempo Para que les puedan hacer La verificación Un máximo De 18 horas Para que suceda eso Y listo En el mismo apartado De verificación Van a poder volverse a meter Para checar Cómo va su estatus Si ya les verificaron Si todavía está en proceso O si salió algo mal También lo sabrán Y tendrán que volver A empezar el proceso De verificación Si sale mal Muy probablemente Es por alguna foto Cuando ya esté verificado Ya les va a aparecer La palmita Todo esto En el mismo apartado De verificación En la aplicación Y listo Esa es la forma En la que podrán jugar El dwellings chino En caso de que necesiten Cambiar de cuentas Por X o por Y Porque se equivocaron Tuvieron que hacer Otra cuenta Por algo Nada más le tienen que Picar a este botón Les dice que esta es La cuenta que tienen abierta Le ponen al botón Este rojo Y luego en la parte De hasta abajo Es para cambiar Y les voy a poner El mismito botón Con el que empezaron Y ya Generalmente Siempre tenemos una cuenta Con correo Y todo eso Así que le ponemos El botón de abajo Le ponemos que si al rojo Y listo Ya introducimos Los nuevos datos Eso es únicamente En caso de que Haya sucedido algún problema Si no tuviste ningún problema Simplemente con que le piques Al botón de inicio Ya te aparecen Las dos opciones Para jugar lo que tu desees El dwellings chino Normal Que ya van por Arc 5 Como ven por acá O el dwellings clásico Que ya son las Con pod of grid Con 40 cartas Con 15 cartas Del extra deck También Yo creo que esta es la versión Que más Personas Quieren jugar En estos momentos Y en el futuro Un servidor particular Para rush dwell Ah por cierto Si tienen problemas Para poder leer las cartas O por lo chino Porque esta todo en chino Recuerden que pueden También poner Traductores Les voy a dejar Enlaces de un traductor Igual que todos los demás Enlaces De todo lo que necesitan Para poder jugar En la descripción Pero bueno familia Espero les haya servido Este videito Si fue así No olviden dejarle Su like Y también compartirlo Con sus amigos Para que puedan disfrutar De este juego Ahora si Me despido familia Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!